claro que a mi gente de youtube estamos en un nuevo vídeo más para el canal tenemos plena de tiempo que no hacemos un vídeo un vídeo que hace mucho también este que vamos a grabar el día de hoy famous una temporada recuerdo que era julio o agosto creo que por ahí por ahí entre agosto por ahí lo que sí que nos bajaron al estar estamos haciendo en un regazo como 10 a 9 ahora lo hubiese tenido grabado pero no pude aquí en el club pesaba rápidamente el partido con un fly al fin de la captura de la izquierda lo que estaba estoy real y del equipo de este señor así que la vértico segunda y primera rápidamente conectaba este imparable que se iba a convertir en extra base y rápidamente traíamos dos para la goma doble de david ortiz empezando el partido que traía dos carreras rápidamente en la primera entrada de kim bobo en 21 no se quedaba profundo por todo el fielder guau en la zona de seguridad la capturaba ya sigue martín perez lanzando batiendo clemente fly al box la voy a votar con vídeo porque el pitcher no pueda parar fly el pitcher no puede parar fly así que one man down in the first inning después de dos outs vídeo con esta tremenda jugada completaba el primer episodio del rival visión era se llama así que david ortiz el empezando la tercera entrada conectaba este batazo entre el canal de rice en el fin que esta animación lo hacía convertir en triple gracias a esa animación que tenía roberto clemente allá de esperando la pelota en el rebote corto que se movió la pelota muere la pelota y puede conceder el triple ahí se ponió brady guerrero padre harper con este fly a jardín central la va a capturar clemente no creo que su nueva tercera obviamente es un suicidio le mente tiene un soquete así quedó sal riley batazo de línea va a picar bueno y se va a empatar el huevo a dos se fue para según nosotros lo puede matar a ya y que no se es un segundo así que con un saludo rival rápidamente tres carreras por dos en la cuarta entrada y estaba ganando un partido venía pido en el quinto ya conectaba este sencillo por el medio del terreno vídeo en primera con dos outs en la quinta entrada venía a batear austin riley tercero al orden para la calle por cuatro por tres el partido tremendo tablazo por todas las filas increíble así que venía david ortiz a batear batazo de fly y faule ahora mismo en este partido haciendo un juegazo el señor david ortiz venía a hablar de guerrero con este batazo entre el canal de rice en el fielder y parece que va a notar que está como un velocista en este partido siguió para la gomel y para el corredor quieto 5 x 3 doble de guerrero padre 5 a 3 y de kim bobo ahora sí de kim bobo un tremendo tablazo por todo el ray firmado para mí esto 490 mínimo 499 guau quita blazo de de kim bobo aquí señores quita blazo batazo por segunda el disparo a primera out en primera ahora en el quinto martín perez sigue lanzando por short con el cruz la defensa la elegancia de un cruz por la 63 2 a 8 en el quinto y parece que iba a ir de one two three terminó el martín perez en el quinto por primera vez en el partido de uno dos y tres y venía vídeo ante llorando unán conectaba este batazo entre el canal de rice en el fielder estábamos dando muchísimo por ahí entre el canal de rice en el fielder puede ser un doble que da un triple porque es billo y corre muy bien great billo así que triple batazo después de dos outs de nuevo billo después de dos outs y riley de nuevo después de dos outs sigue la secuencia con este tablazo por todo en el fielder que tablazo un palo absoluto 4 62 segundo del partido y hasta 9 a 3 viene david ortiz profundo por todo el right fielder y completa el ciclo david ortiz aquí señores en cuatro turnos completa el ciclo honró uno potaco malísimo simplicidad pero completa el ciclo el hombre triple doble un triple doble hit y honrón para david ortiz tremenda noche y estamos ganando 10 a 3 en el sexto episodio así que con esto de triple por mala defensa de guerrero parece que va a notar claro que sí sencillo 10 por 4 anotar la cuarta carrera el y el rival de filadelfia o por lo así venía con riley y conectar este trim from bomb por todo el de center fielder 10 a 7 se acercaba el rival en la séptima entrada de kimbo con un tablazo de 499 correcta sencillo ahora por el right fielder estaba en primera sin out así que el vídeo con las bases llenas fallaba un llamado amado y aquí hay un break tremendo y puede ser un error bastante costoso bastante costoso y viene riley que está de 44 y no le costó nada se salvó se salvó terminó la entrada terminó el séptimo por siete sacbrieron o brito estará quemado ponchado se fue el séptimo trae uno punto de britón viene de aveí torti de 44 por el ciclo triple doble hit un ron mirante ante clay hontz profundo por el left fielder y si el otro fue una mierda este fue mejor este fue mejor este si fue un ron aquí guerrero con el back to back profundo no creo que se vaya a ir pero pica choca de un banco entre la pared y va a ser un triple para hablar y guerrero terrible batazo para hablar y guerrero y estamos batiendo de todo aquí ahora mismo de kim bueno por el short va a notar va a empujar de kim bobo la número 13 13 por 7 hay una nota en octavo 13 a 7 sigue brito lanzado tirando primores ortiz tremenda la jugada está teniendo un juegazo david ortiz el día de hoy en un juegazo viene riley de 32 rival punchado por la recta 97 millas por hora y quiere david ortiz con un segundo y primero en el noveno de 55 y aquí va a ser un extra base y va a bajar al menos dos va a bajar las dos que estaban en base otro extra base de david ortiz ya ni llevo la cuenta de cuántas de cuántas ha empujado este señor ha empujado como siete carreras 15 por 7 y viene de kim bobo por el medio del terreno la bola va de hit y trae la número 16 guau 16 por 7 aquí viene clemente batazo de fly profundo por todo el efímero la vaca pay no me diga que se fue eso no me diga no me diga que se fue eso cuadrangular de clemente en 19 por 7 y aquí lanzando chat green en el noveno ya 19 a 7 piazza con esta playa ni central ya en el noveno viene cacharro unidos ya se fue todo el mundo del play batazo check swing oh my god este juego era totalmente mío final 19 por 7 está tremenda pela tremendo juegazo david ortiz con el ciclo bateando de 66 riley de con 5 y clemente hubo un rock que no sé guerrero también de su fuerte like suscribanse nos vamos a volver a activar con los vídeos gracias por este vídeo y nos vemos hasta la próxima bye un saludo